Gracias. Bueno, cuando primero empezamos a hablar de este evento, de DataBS y del Copernicus Hackathon, la idea era realizarlo en Málaga y pues realmente tenía mucha ilusión de estar allá, pero pues con las condiciones sanitarias que tenemos en este momento, pues obviamente no lo permiten, pero pues también tuve la promesa, ya que las cervezas acá en Londres no llegaron, de que Christoph y María me iban a invitar a una cerveza cuando fuera a Málaga, o sea que tengo una razón significativa para estar con ustedes allá. Hola. Bueno, voy a empezar con mi presentación. Yo trabajo en Climate Kick aquí en Londres. Les estaré dando más información sobre la organización un poco más adelante. Digamos que de la manera que se estructuró este tipo de presentaciones, la mía al inicio creo que es bastante adecuado porque yo no soy un especialista en el uso de información de Copernicus. Lo que les quiero transmitir acá, lo que les quiero transmitir acá es de alguna manera las oportunidades que representa este programa, los datos geoespaciales y de observación terrestre en otras áreas, específicamente en el tema del cambio climático. Bueno, no siendo más, empezaré con mi primera diapositiva ilustra realmente el dilema en el que nosotros estamos actualmente y es un punto muy interesante con la coyuntura del COVID-19 y de alguna manera todos los problemas ecosistémicos que hemos estado combatiendo por los últimos años. Entonces la imagen nos muestra que tenemos realmente el mundo en nuestras manos y de alguna manera no estamos haciendo lo suficiente para mantener esa biósfera, ese planeta que nos está dando la capacidad de tener nuestras familias, nuestra vida, porque estamos haciendo lo suficiente. Porque estamos haciendo un uso excesivo de los recursos naturales, estamos pescando mucho en los mares, en los ríos, estamos deforestando el Amazonas, estamos quemando selva virgen para plantar o para cosechar ciertos productos para... Tal vez terminan alimentando recesivos para nuestro consumo de carne, entonces esto muestra que realmente estamos sistemáticamente estamos atentando contra nuestro hogar, porque como de alguna manera lo entendían nuestros ancestros y eso se ve en Sudamérica de donde yo vengo, es que había un término que era Pachamama y ese término realmente le da una relación muy interesante frente a lo que nosotros entendemos a la tierra y la consideraba como nuestra madre. Y ese término se perdió y ahora vemos como nuestra tierra es de alguna manera una parte del sistema productivo que nos ayuda a maximizar, digamos, las ganancias de nuestras compañías. Entonces esa es de alguna manera la coyuntura que nos ha llevado a esta instancia. Y los resultados los estamos viendo, vemos por ejemplo en el área de Oregon, en San Francisco, que literalmente el planeta está en fuego, literalmente los eventos climáticos que están pasando ahora son mucho más recurrentes, su intensidad, su intensidad es mucho más alta y nos tenemos que adaptar y tenemos que buscar soluciones para mitigar y adaptarnos a esta nueva realidad. Y de alguna manera el COVID nos está dando una oportunidad de replantear nuestros valores, la manera en que interactuamos con nuestras familias, interactuamos con nuestro planeta y esperamos que la integración de tecnología, de nuestra tecnología, de nuestro conocimiento, de la empatía que de alguna manera tenemos que desarrollar de nuevo por nuestro planeta nos lleve a tomar decisiones mucho más acertadas frente a la gobernancia de nuestra casa que es el planeta tierra. Y sin irnos muy lejos de los datos, que este evento realmente es acerca de datos y creo que es importante mencionar en esta instancia que a nivel europeo no estamos por la dirección adecuada. Antes Belén nos hablaba del dióxido de carbono que nos gusta, que es el que está en la cerveza, pero lamentablemente también tenemos que lidiar con el CO2 que emitimos gracias a nuestra actividad en nuestra tierra, la producción de automóviles, la producción de cemento y realmente lo que nos dice la información es que no vamos por un buen camino, hay una brecha significativa y lo que dice la diapositiva es que de alguna manera gradual no vamos a llegar allá, necesitamos o existe un reto de innovación sustancial que tenemos que aliviar de alguna manera por la integración de diferentes conocimientos y acá es donde la información de copérnicos, la información geospacial nos puede dar una mano a integrar un set de soluciones que nos ayuden a avanzar en este problema. Y esto me lleva a hablar un poco de Climate Kick para darles un poco de contexto. Entonces Climate Kick es una organización que fue creada por el EIT que es el European Institution of Innovation and Technology y el KIC significa Knowledge and Innovation Community, es la asociación público-privada más grande a nivel europeo que trabaja en temas de cambio climático principalmente desde el área de la innovación sistémica, el emprendimiento y la educación. Entonces es el concepto, el contexto en el cual me llevó a mí a trabajar en estos proyectos relacionados con Copérnicos. Y para darles un poquito de contexto también en el tema del escopo geográfico, los punticos, no sé qué color los ven ustedes, que son como cafés, es donde tenemos oficinas en Europa, pero también estamos estableciendo oficinas en Silicon Valley, en China, en Israel y la idea es que el conocimiento que se genere en Europa pues sea útil porque el problema del cambio climático es un problema global. Entonces la colaboración entre diferentes organizaciones, diferentes países es fundamental para poder desarrollar soluciones que nos ayuden a mitigar este problema. Bueno, unos datos sobre digamos que la capacidad en términos de innovación, en términos de incubación de compañías, de soluciones, pues digamos que en términos de funding hemos digamos que manejado, leverage, no sé la palabra adecuada en español, un portafolio de 3.4 billones en la existencia, en los 10 años de existencia de Climate Kick. se han generado un grupo sustancial de participantes en nuestros proyectos de educación, de emprendimiento, 44 mil y se han generado en cuanto a servicios y soluciones casi 600 soluciones que han emergido de las actividades de Climate Kick. Entonces como pueden ver, digamos que el impacto es significativo, pero no es suficiente para aliviar el gran reto que tenemos en nuestras manos. Y para darles también un poco de contexto frente a las organizaciones que son los socios principales y socios secundarios de la organización, pueden ver universidades, pueden ver en compañías de energía, Imperial College acá en Londres, ETH en Zurich, WWF, por ejemplo, VITO, que también es muy activo en el área geospacial. Entonces como les decía de nuevo, es la colaboración, es parte esencial de lo que nosotros hacemos acá en Climate Kick. Y entrando un poco más en materia frente al uso de información geospacial y de Copérnicos, creo que donde nosotros hemos encontrado un nicho muy indicado para Climate Kick, no siendo una organización que se dedica al uso de información de Remote Sensitive o Earth Observation and Graphic Information Systems, creo que realmente el valor agregado que nosotros traemos a este ecosistema es acelerar el uso y el uptake de los datos geospaciales por medio de nuestros programas. Entonces les voy a contar un poco acerca de cuáles son los programas. Este es el diagrama oficial de Copérnicos. Como pueden ver, las iniciativas son principalmente lideradas por Copérnicos, Copérnicos Master, Copérnicos Accelerator, Copérnicos Skills y el círculo que ustedes ven allá es Climate Kick. Entonces hemos obtenido un reconocimiento como un actor importante en la parte de, digamos, end users, downstream de todo el proceso de Copérnicos. Y nuestra colaboración en el uso de, o en la aceleración del uso de esta información, se generó por una colaboración con DigiGrow, que es una de las agencias de la Comisión Europea en la cual organizamos dos programas principales. Y en el 2017 organizamos 10 Climatons a nivel europeo. Los puntitos rojos son los hackathons o los Climatons que hicieron uso de información satélita. Los puntos azules son los Climatons convencionales. Entonces, con los fondos que nos dieron desde la Comisión Europea, lo que pudimos hacer es trabajar con nuestros socios en diferentes países y identificar problemas de cambio climático locales y trabajar por 24 horas de manera intensa para buscar soluciones y para activar el potencial de Copérnicos en esos diferentes países. La siguiente iniciativa que les quería hablar es el Sama School. Nosotros lo conocemos como... ¿Verdad? Mira, vamos fuera de tiempo. ¿Vale? Te lo digo porque te estamos avisando, pero creo que no... Vale, si puede alijerar un poquito. Gracias. Sí, sí, claro. Y este es un Sama School donde digamos que con 40 estudiantes les compartimos información satelital, los llevamos a tres países y de ahí salieron ocho proyectos que llegaron algunos de ellos a la parte de aceleración. Un poco más rápido. Esos son algunos de los proyectos, los estudiantes que hicieron parte del proceso. Estas son las iniciativas donde hacemos experimentos en diferentes áreas y donde estamos integrando la información de Copérnicos. Entonces, iniciativas a nivel de ciudad, de incorporar economía circular, hacer ciudades más resilientes y también los sistemas de comida. Y también en el caso de los puertos estamos trabajando con Valencia, por ejemplo. Y algo que digamos que es muy relevante son las nuevas misiones que van a integrar de alguna manera equipos específicos que nos van a ayudar a hacer una... o monitorear de manera mucho más efectiva el dióxido de carbono en el planeta. Es algo que estamos esperando y seguramente se integrará dentro de las actividades de Climate Kick. Perfecto. Eso termina mi presentación. Disculpa si fue un poco extensa. No, no te preocupes. Muchas gracias, Kevin. De verdad. Gracias. Gracias. Gracias.